y qué onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y como ven en el título este vídeo tratará sobre como no tratará sobre un pequeño edit edit al estilo de de colonel la verdad no está tan perfecto porque yo lo hago en celular y esos edit se hacen en pc y pues mi celular es un gama media y se demora mucho haciendo ese tipo de cosas no las hace también pues y más la cámara lenta que es re difícil hacerla ya que demora mucho tiempo y pues ahí se los dejo ya le dije no es no es idéntico al que hace colonel pero pues hice el intento y si quieren aprender a cómo hacerlo me dicen en los comentarios y yo se lo enseño sin ningún problema y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!